3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo Esta mierda es así, tú eres un samurái y tus katanas yo las parto con este sable Y además me das, padre, el amo de las claves Te voy a meter, hijo de puta, por el cabuto y el water Esta mierda va a ser codeína en tu whisky y el jarabe Pero tú no me ganas, ni borracho, ni puesto de ya saber Ellos saben por qué no se te ocurre ¿Qué pasó? Que se te va el cerebro y no te discurre A mí es que me la suda, cabronazo Yo no sé cómo puedes ser de los mejores de Toledo Si es que a mí me aburres, eh Puede que zurre, yo no soy un cazurro Soy cazorla como cazulla, de esos que ya se escabullen Puedo volver a enlazarla, cazorla sabe cazarla Yo gordo como una florla, tú mejor porque no huyes Pues cazorla está en mi cama Cazulla, mejor que huyas, pues ha llegado chingazama Y esta cazabesa aquí no se va por las llamas Aquí estoy en Toledo y me puedo fumar toda su rama Dame toda tu lana, coño, dame el gorro Te voy a fumar, miraos pa' allá Eres un corro, es tan bizco Me da igual lo que digas, te echo a mi pulpo Tienes un ojo aquí y el otro en Kuala Lumpur ¡Tiempo! A todos lados, a mi derecha Y más, a mi izquierda Primer semifinalista En tres, dos, uno Tenemos réplica, réplica, réplica Pues réplica, ya está, no hay más ¡Pues tenemos poquit de réplica, yeah! En tres, dos, uno, tiempo Corra, el cazador, que no es termino No sabía que salían tan malos raperos de los chinos Que no mira como sacarino, eres feo Tienen la cara de un pelino Y tú tienes la cara de un calabacín Esta mierda es buena, loco, tú lo sabes, es un yin Estoy cazando como en Japan Dream Tú eres yin, cazamá, cazamás de estos del gym Yo soy el gang, mira, lo sabes tú, neno Porque soy el mar que hay dentro de todo lo bueno A mí no me puedes cazar, pues yo estoy en mi terreno Y tienes que militar con militares más buenos Tienes que militar, pero no estás en la milicia Eres solo malicia y puro relleno, piba Yo sí que soy malo, soy como la muerte Todos me diáis y soy repetitivo en el ciclo de la vida Claro que soy malicia, porque soy de los noventa Estaba en el conter arrasando en la milicia Es un parol de puta, a mí vesquicia Ni van a acabar más puestos que el diario de Patricia Es lo que te digo y al final, chico, no puedes Yo no crecí escuchando esas mierdas del Zatu Yo no sé dónde estás tú, pero soy el puto campeón de Capua Con la espada el puto Espartacus No sabéis nada del Zatu Y con esa gilipollez que acabas de decir Si sé dónde está tu estatus Esta mierda es así, lo hago por ignatus Te puedo hacer en la cara un par de tatus En la cara un par de tatus los míos salen gratis Tú lo sabes, hijo puta, y al final, chico, no puedes Yo te hago el tatu en el hígado Como el puto Julio César Chávez Dejando cao de una a Roger Mayweather ¡Tiempo! ¡Sí! Cazorna, mi derecha, esquimada, mi izquierda Jurado en tres, dos, uno ¡Se la lleva esquimada! ¡Ruido para Cazorna, mi señor! ¡Coña!